La noche es nuestra En nuestro segundo espacio aquí en Belleza Natural, en la noche nuestra, volvemos a visitar uno de los mejores centros capilares de Andalucía. Alicia Valari hoy nos va a tratar como si fuéramos una paciente que hemos venido a nuestra primera consulta con un problema gordo. Buenas noches Alicia. Buenas noches, bueno pues lo que tú comentas que estamos dirigiéndonos un poco a las mujeres pero en realidad el problema capilar afecta a los hombres. Alicia una pregunta, en los tiempos que estamos porque para mí es importante, ¿se ha usted dado cuenta de que los hombres cada vez se cuidan más y que los hombres precisamente son los primeros que pierden el pelo? Bueno, es que además, mira yo te puedo decir que hace 30, 31 años cuando empecé en el mundo de los centros capilares había un 70% de hombres y un 30% de mujeres con problemas capilares. O sea, una mujer que tuviera caída antes era casi impensable, o sea, o que tuviera una alopecia o que le faltara el pelo, pero desde que la mujer nos hemos metido a saco en el mundo de los hombres y en ser más, porque además nosotros nos esforzamos más, tenemos nuestra casa pero encima tenemos nuestro trabajo y queremos ser las primeras en todo. ¿Qué ocurre? Pues en alguna parte se resiente y una de las partes importantes es el pelo. ¿Por qué? Pues por los nervios, o sea, los nervios te destrozan, el estrés, la mala comida porque a lo mejor comen ligera, duermen mal, en fin, muchas cosas. Hoy día podemos decir que tenemos un 50 o un 55% más de problemas capilares en mujeres que en hombres, porque es verdad lo que tú dices, que los hombres en cuanto tienen 17 o 18 años, que es cuando las hormonas se le ponen revolucionados, se empieza a caer la zona del verde y empieza a caerse el pelo y a cuidárselo. Y se ponen PRP, se ponen tratamientos. Entonces las mujeres somos un poco más vagas y decimos que si es la época de la berenjena, que si es la época de la granada, el posparto. Y todo eso se nos va cayendo el pelo y cuando nos damos cuenta, pues tenemos clarones por todos lados. Empiezan los moldeadores, empieza a destrozarte más el pelo. Y entonces ahí es que cualquier problema capilar, si lo coges, cuanto antes lo cojas, antes va a tener solución. Además, quiera que no, las hormonas femeninas nos van a ayudar mucho más a recuperar el pelo que las masculinas. O sea, eso está ahí. Y entonces lo importante es saber cuál es el problema, que eso es algo que no te dicen nunca. O sea, a ti te venden productos. Venga, ponte esto, ponte lo otro, ponte esta ampolla, ponte... Pero mire usted que no consiste en que usted tópicamente se ponga cosas en la cabeza, que lo que hay ni que se tome vitamina. Porque si el pelo está arriba, el pelo no se va a nutrir de la zona donde están los capilares. Entonces lo que hay es que poner en contacto la raíz con la zona interna. Y eso es los métodos nuestros que hacemos. ¿Qué ocurre? Para eso, lo primero que hay que analizar es el pelo. Y como te he dicho, con un visor antiguo, pero eficaz, porque eso no te va a engañar. Y te va a decir qué tipo de raíz es la que tienes. Yo con tu permiso, ya que estás aquí, voy a sacarte dos o tres pelitos. No mucho, pero dos o tres pelitos. Ya sabes, la zona cero. Es la zona cero. Vamos a ver. Mira, aquí se coge simplemente un pelo pequeñito, a ser posible. Lo ponemos aquí, en el visor. Mira, este por ejemplo. Este no está mal. Mira, tenemos uno que está empezando a nacer un folículo y otro que está un poquito sin folículo. Este pelo está un poco dañado. No es que sea un pelo deteriorado, pero sí bastante dañado en comparación a este que es el perfecto. Te lo voy a poner así para que lo veas. El tener mucha grasa en el cabello. También es muy importante. La grasa es uno de los depilatorios mayores que existe. Mira, ven, yo aquí, aquí se te ha caído un poquito de pelo. Un poco, está bracio esta noche. Esta noche, seguro. O sea, aquí se ve todo. Aquí se ve hasta lo traspuesto, vamos. Mira, a ver, tú has notado. Ese no ha dolido. Que no te ha dolido. No, ese no ha dolido. Ese estaba ya ahí. O sea, es que aquí no puedes engañar a nadie. Es que eso es importante porque como vivimos en un mundo de engaños. Mira, fíjate por qué no te ha dolido. ¿Has visto la diferencia de raíz? En cambio, te arranco uno de la parte de aquí. Aquí te dolerá un poquito más, ¿sabes? Vamos. Que duela, que duela. Uy, sí. Mira, ¿ves? La raíz, como está mucho más gruesa, el pelo tiene otras características, mucho más grueso. Entonces, tenemos que llegar a que el pelo de aquí tenga la misma fortaleza que el de aquí. Entonces, eso se consigue con los tratamientos del centro capilar Valarie. O sea, ocurre que muchas veces nos encontramos, cuando abrimos el pelo, es cuando nos encontramos los problemas. A veces disimulan también, disimulamos también las mujeres. Los productos de peluquería, ¿nos afecta la caída del pelo o podemos seguir...? Hombre, nosotros tenemos una gama de productos totalmente, nada más que para nosotros, nada más que se pueden encontrar en los centros capilares nuestros. ¿Por qué? Porque hemos tenido que hacerlo específicos para cada tipo de tratamiento. Además, te puedo decir que un champú vale lo que vale en farmacia o más o menos lo que vale en una peluquería, pero con la garantía del centro capilar Valarie y con los 30 años que nos acompaña en la mochila de estar cuidando el pelo. Mira, vamos a ver este porque a mí me ha gustado que viésemos esto. Mira, otra vez de la zona esta, o sea, que está claro. Aquí tú vas a venir, yo te voy a emplazar para que te deis unos cuantos tratamientos y el mes que viene volvamos a extraerte muestras de aquí, en directo. Eso no te lo hace nadie, ¿eh? O sea, extraer muestras de pelo, porque yo no sé qué pelo tienes tú, porque yo no tengo rayos X. Pero vamos a ver la diferencia, o sea, tú, que el cámara sí puede marcar esto como de esta zona, la zona cero. La zona cero, la zona cero, y a través de un mes de tratamiento vas a ver cómo ha cambiado. Y si no ha cambiado, pues le doy gratis a todo arco y a todos los que nos estén viendo. O sea, fíjate si tendré confianza. ¿Por qué se nos cae de aquí, Alicia? Mira, aquí lo que pasa es que esta zona es una de las zonas más altas que tenemos. Entonces, el riego sanguíneo llega más despacio a la zona periférica. ¿Comprende? ¿Qué ocurre? Que le cuesta más trabajo llenar los capilares de sangre. Si encima el pelo está muy arriba, lo que ocurre es que no se nutre. Y pasa como un niño chico, que si no mama, no engorda. Pues el pelo le pasa igual. ¿Y cuál es el problema? Que es que la alopecia siempre va a ir a más caída. Más caída cada vez que el pelo va más arriba. Además, una de las características que eso lo nota casi todo el mundo, es que el pelo tiene un grosor en la parte de delante y tú te lo tocas de atrás y no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué? Pues porque el pelo se va debilitando y cada vez se va poniendo más fino, más débil, hasta que termina lo más importante y lo más... es que cierra el poro. Y una vez que se cierra el poro, ya como no sea con un microinjerto, no hay forma de volver a recuperar ese pelo. Yo vuelvo a insistir, perdonarme, pero no quiero a nadie calvo, no quiero a nadie con problemas, porque una cosa importante es que las alopecias, al sufrirla el que las sufre, dependiendo de qué tipo de nervio tenga o de qué edad tenga, porque no es lo mismo una alopecia en un chaval con 18 años que una alopecia en un señor con 50, ya se acomoda más. Pero un chico joven, pues sobre todo si el padre no tiene pelo y tal, pues está acomplejado. Yo tengo aquí mucha gente, además un chico de Arco, precisamente, pues que no quería, me lo trajo la hermana y es que no quería salir ni a un par, ni nada, porque decía, es que llego y todo el mundo se queda mirando, porque son gente joven que tiene pelo. Y digo, chiquillo, lo que te miras son los ojos, que es verdad que tenía unos ojos preciosos. Y dice, es que no me gusta ir porque me avergüenzo. Y otro, pues, cogía y venía a la universidad y se ponía el último para que no se le viera la coronilla. Entonces, hay muchos problemas psicológicos asociados al problema de la caída del pelo. Hay gente que piensa que es una tontería que se le caiga el pelo y que eso no tiene importancia. O sea, hay padres que dicen, bueno, a mi hijo se le cae el pelo, yo también fui calvo, yo también de joven se me cayó, yo usaba a brotano macho y no sé qué. Pero, lo importante es que hoy día, gracias a Dios, aunque sea congénito, aunque sea heredado, se puede frenar. O sea, eso lo tenéis que tener en cuenta. Si queréis, de verdad, un tratamiento consecuente, con experiencia y con garantía, pues nada, 956-33-8850, calle Sevilla número 42, primero G, en Jerez de la Frontera. Y en la web, bueno, yo es que eso no me entiendo mucho. En las redes sociales. En las redes sociales es Centro Capilar Valari. Y ahí estoy, seguro que os persigo. A todos los que tengan problemas capilares, los voy a estar persiguiendo durante una temporadita. Así que lo mejor, que cojan cita y que vengan, que la primera visita es gratis. Después usted puede hacer lo que quiera, entrar o salir, las puertas abiertas de par en par. Alicia, pues muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Se ha portado muy bien, no me ha dolido. No me ha dolido mucho. Se ha portado, no te ha dolido, no, así no duele. Esto, vamos, yo procuro que no duela. No, pero mejor que duela, porque es que está vivo. Ah, eso sí, eso sí. Cuando, me hace gracia porque al principio no le duele, pero ya cuando vamos transcurriendo los tratamientos y ya se les trae muestra, porque yo, o sea, nosotros somos el único Centro Capilar que cada mes hacemos revisiones, extraemos muestras de cabello para ir viendo la diferencia. O sea, que aquí de engaño, ninguno. Y siempre con la garantía del Centro Capilar Valari. Que quiere un microinjerto, no se lo haya por ahí, que aquí lo vamos a estar atendiendo cada mes. Está en Sevilla, está atendido por un cirujano que nada más que hace microinjerto casi todos los días. En buenas manos. Eso es lo importante, ya que deja su cabeza, por lo menos que sea en buenas manos. No se quiera ahorrar un poquito de dinero cuando después se lo va a gastar por otro lado. Por nada, muchas gracias y os dejo. Adiós. Ocio y cultura Y ya para finalizar el programa de esta noche, de la noche nuestra, lo vamos a hacer con ocio y con cultura, que es lo que más nos gusta a la Sierra de Cádiz. Ver lo que tenemos cada fin de semana o lo que se presenta a lo largo de la semana. En esta semana se celebraba la presentación del cartel de hermandades y cofradías de Arcos de la Frontera. El cartel lo presentaba don Pedro Sevilla y nosotros tenemos las imágenes para que disfruten de este cartel y de don Pedro Sevilla. Querida presidenta y miembros del Consejo Local de Hermandad de Cofradía de Arcos, queridos sacerdotes, queridas delegadas municipales de Hacienda y de Cultura, demás autoridades locales, querida exalcardesa Pepacaro y queridos amigos, buenas tardes a todos. No se me escapa, aunque no se me haya dicho expresamente que otorgarme el honor de presentar este cartel obedece al interés personal de la presidenta del Consejo de Hermandades y de la Hermandad de la Vera Cruz en general para homenajear a título póstumo a mi madre, que durante años fue hermana del Cristo de San Juan de Dios. Lo agradezco de corazón y ojalá yo pudiera, desde su dolor y conocimiento, explicar esta catequesis plástica en que consiste la hermosa fotografía de Manuel Muñoz Moreno, a quien felicito por el merecido galardón de anunciar con este cartel oficial del Consejo Nuestra Semana Santa. Y digo que ojalá yo pudiera explicar esta foto como ella, como lo haría mi madre, porque creo que hay que ser madre con todo lo que ello conlleva para entender el dolor, la desesperación y el desconsuelo que atosiga el corazón de Nuestra Señora de las Angustias que en esta fotografía sube o baja una calle que puede ser la corredera frente a un cielo bajo, fosco, lleno de nubarrones que no son sólo meteorológicos, sino teológicos, porque a veces el cielo se copia del corazón de las madres, del corazón de las vírgenes. Ya hemos dicho muchas veces que ser madre y no sufrir es imposible, pero gracias a Dios no todas las madres tienen que verse en el carvario de enterrar a un hijo. Pero Nuestra Señora de las Angustias viene precisamente de eso, de enterrar a su hijo. Da igual que suba o baje una calle, que la calle sea de Jerusalén o sea de Arcos de la Frontera, la Virgen vuelve, embellecida por el dolor, con el pecho convertido en un sagrario de amor y de puñales, y ahí la vemos volver, con la cruz a su espalda, una cruz que para nosotros los cristianos es dolor y martirio, pero también y sobre todo es amor y es gozo y es vida nueva. Sobre la cruz, flotando entre sus travesaños y zarandeado por un viento con amagos de lluvia, el sudario guarda aún el sudor y la sangre del hijo asesinado, el agónico eco de sus últimas palabras y sus dudas. Pero ¿qué hay detrás de esa Virgen? ¿Qué hay detrás de esa cruz, ya fuera de la fotografía? De eso entiende Manuel Muñoz mucho más que yo, pero creo que una buena fotografía, y esta lo es, no sólo nos explica lo que el fotógrafo ha capturado, sino lo que ha quedado fuera, transpiendo en el tiempo, en la luz de la tarde, y dando a la imagen captada entidad de cosa viva, de instante, irrepetible y eterno. Y detrás de esa madre que llora, de esa cruz con su dario, y de esas flores conternadas, hay todo un pueblo que siguiendo a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, está homenajeando y siguiendo a todas las madres del mundo. Ese es el gran misterio de nuestra Semana Santa. El pueblo humaniza a las imágenes, y en esta Virgen no ve a otra cosa que a una mujer que sufre por su hijo, como cualquiera de nosotros. Detrás del paso de la foto, pasado ya el juvenil San Juan, pasado el barroco, agitanado y majestuoso Señor de San Juan de Dios, la banda de música envuelve con el oro de sus marchas el dolor sagrado de la Virgen, porque a las vírgenes, como a las madres, se las mece y se las regala con música en señal de respeto y cariño. Y se les dice guapas, y se le cantan saetas que son piropos, como si la gente quisiera aliviar su dolor, como se hace con cualquier vecina que ha perdido a un hijo. Desde niño, siempre he oído a las mujeres de mi casa un par de frases que me impresionaban y me siguen impresionando mucho. Teniendo hijos siempre está una echada en oración. O otra que decía y dice que Dios no nos mande todo lo que somos capaces de soportar. Dos frases sabias de mujeres curtidas en el dolor que explican el sin vivir por la suerte de los hijos y el miedo a que les ocurra algo que hay que soportar por mucho que duela. De ambas frases me acordé en cuanto vi este cartel, porque en esta fotografía que corresponde a Nuestra Señora de las Angustias, vi desde el primer momento a todas las madres de mi infancia, a todas las mujeres rotas por el dolor de tener que volver una tarde bajo un cielo nublado después de dejar en la fosa al hijo que una vez fue flor en su vientre. Lo vi yo y seguro que así lo vio también nuestro gran fotógrafo y seguro que así desde ahora lo verán todos ustedes. Muchas gracias. Y ya sí, para finalizar lo dicho, que no acabamos de soltar las máscaras cuando ya estamos metidos casi de lleno en Semana Santa. Otras imágenes y es así, con ellas vamos a poner el punto y final. Esto ocurría el lunes en Arcos de la Frontera. Los vecinos vivían ya el primer vía crucis que nos llevará hasta la Semana Mayor de la Sierra. Hasta la semana que viene. Buenas noches y están invitados para otro programa de la noche nuestra. Buenas noches. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.